YouTube, tenemos nueva reacción, seguimos reaccionando a Yo me llamo Ecuador, turno de José José porque, bueno, reaccioné tres imitadores y la cual José José me gustó mucho, pero como que a veces sentía como que, yo no soy crítico, yo opino lo que veo, nada más, de tanto programa que tengo encima, ¿no? Y yo dije como que no, como que sí estaba la voz, pero como que iba y venía, como que a veces escuchaba la voz del chico y a veces escuchaba tonos de Juan Gabriel, de José José, como que iba y venía, como que no, no era el, bueno, me entiendió. Y todos me pusieron, deberías reaccionar el triste, lo hizo Supremo, así que aquí estamos, vamos urgentemente a Yo me llamo, yo me llamo José José, José José, el mejor imitador de José José que yo tengo en vista es un imitador peruano, que me gusta, que me gusta, Carlos Borja. Si, tiene muy buena interpretación el chico. Sale muy limpia su voz. El vibrato. ¿Qué? ¿Usted quién dice quién va a ganar? Sí, este está mucho mejor. Mucho mejor, ¿eh? No, no sé, no sé igual si, sí, obviamente lo está haciendo perfecto. Pero yo siento también que la canción El Triste, que es muy conocida, demasiado, un hit mundial, para mí siento que la canción también es, al ser tan conocido, es como que es más fácil imitarlo, ¿no? Entre los imitadores. Sí, 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 sí. Todos dicen que soy... Ah, me pidieron que reaccione a la jurada. Al menos sé que uno es cantante ahora, no sé la otra. Saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. ¡Uh, al menos! ¡Ah! 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 ¡Muy más! ¡Eso es, muchachos! Termina Muy bueno ¡Wow! ¡He podido ayudarme a vivir! ¡He podido ayudarme a vivir! No, no, ese final fue muy, muy, muy épico. La verdad que le salió espectacular. Pero igual vuelvo a decir, siento que, porque la canción es muy conocida y entre los imitadores de José José, usualmente el triste, sin embargo, es un éxito rotundo el triste, pero también, y entre los imitadores sería como más fácil por la letra, porque es un hit y toda la ola, pero en realidad no es fácil, ¿se entiende? Parece un panqueque. No, pero literal, no es tan fácil imitar a un grande como José José, no, claramente. Su interpretación, su voz, bueno, la tonalidad y toda la chingadera, ¿no? Siento que es, hasta ahora, hasta lo que vi, lo que vi de José José, el triste es lo más espectacular de su imitación. Hay que ver cómo sigue, cómo sigue en el reality, ¿no? En el programa, cómo le va. Siento que tiene mucho, mucho camino como para engrandecer su potencial, ¿no? Es como, lo comparo mucho con Juan Gabriel, porque Juan Gabriel ya está como, es como perfecto su imitación. Entonces no tiene, no sé, siento como que Juan Gabriel ya no tiene margen a crecer, ¿no? Es como, es tan perfecto la imitación, siento que ya está, como que a todas las galas le van a salir, eso puede jugarlo en contra igual, porque le llega a salir mal algo, la vara está muy alta. Con tal, José José tiene mucho por crecer, ¿se entiende? Pero este, esta presentación, la verdad que, chapeau. Espectacular. Así que nada, déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes. No se olviden de suscribirse, me ha llevado un montón con eso. Lo agreguen en los comentarios, al Instagram, ¿qué más? Ahí me dejan recomendaciones que seguimos reaccionando del programa Yo me llamo Ecuador. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.